Hola a todos gente, que tal? Aquí Deseventir un nuevo video y como les prometí ayer aquí los dejo en la descripción el link para descargar el servidor privado, vale? Pero primero que nada, si quieren les explico también como va y todo eso, vale? Aquí lo tengo todo preparado, pero bueno, primero que nada decirles que mañana ya o pasado mañana ya tendréis aquí el primer gameplay del nuevo juego que voy a subir al canal si os gusta lo seguiré subiendo, si no pues nada, me lo ponen en los comentarios y seguiré con Clash Royale como si nada y bueno, recordar también que seguiré subiendo también Clash Royale seguirá siendo lo importante del canal pero bueno, vamos allá a lo importante que sería el servidor privado, vale? Vais al link, vale? Estará también mi Twitter por si quieren seguirme o lo que sea ahí os lo dejo, no? Y debajo del Twitter o de arriba, no sé dónde lo habré puesto estará el link para que les lleve a esta página que vamos a ir ahora, vale? A ver, pican en el link y lo que hace es que les lleva a esta página exactamente a ver, aquí exactamente, no sé si les saldrá como a mí, si les sale como a mí no pulsen en Download, vale? porque les va a tener ahí cargando, cargando, cargando y nunca va a descargarse sino simplemente lo dejamos pulsado y ponemos Abrir en Internet, vale? A ver, ya yo lo tengo descargado y todo decir también que no funciona todas las horas, vale? Sino simplemente, por ejemplo, donde yo he probado que ayer lo iba a grabar y hoy lo iba a grabar también en plan para que vieran como es y todo pero no puedo por la hora que estoy grabando de, a ver 5 y media a 7 y pico que estoy grabando ahora pues no funciona, vale? Pero la demás hora va bastante bien todo y alguna hora que otra que están haciendo algún ajuste o algo en los servidores privados eso pues no funciona, vale? Pero vamos a ver, por todo lo demás va bien y todo y si veo que a alguno les trae muchos fallos díganmelo en los comentarios y lo que haré es que buscaré otro mejor y os lo traeré Recuerden que este vídeo no estará para, a ver no lo dejaré para siempre ya que no quiero que me metan un strike ahí YouTube ni nada así que, nada cogeré, lo borraré a la semana, algo así y bueno, vale hasta aquí el vídeo de hoy vamos a poner aquí para terminar con Clash Royale ahora se me reinicia de nuevo y nada, espero que os haya gustado si es así les gusta por cierto se va a llamar cuando se abra GL Clash Royale, creo que se llama, vale? la aplicación nada, solo apretan ahí y ya está y si está, si no se les mete porque pone que no se puede meter en los servidores por vuestro internet tranquilo que es el fallo del juego, vale? porque a esa hora no está disponible pero bueno, así ahora en Canarias por lo menos en España será una hora más en México y eso no sé que también me suelen ver, pues no sé la hora exactamente porque no sé cuántas horas de diferencia hay pero bueno, recuerden que de 5 y media aproximadamente a 7 y poco que estoy grabando no sirve, vale? o estos dos días que he intentado grabar no ha servido y bueno, espero que os haya gustado si es así, reventar el botón de like y nos vemos en el próximo vídeo, vale? chau